No se lo veo un carajo ahora mismo. Acá lo estoy filmando de acá. Yo de acá lo veo bien, eh. Mirá la cara del hipopótamo, boludo. Mirá la cara. Mirá la cabeza. Que bárbaro. Vos lo estás viendo con los altavoces. Con las revistas. Ay, mirá, mirá, leoncito. Wow, boludo. Esto es increíble. Esto sí que salvaje, eh. Un poquitito más. Esto sí que se va. ¿La de un toque ha hecho más? Tres metros, cuatro. ¿El auto es boludo? No, mirá, sacarle la foto ahora. Cuando sale, tiene toda la trompa roja de sangre. Sí. ¿Qué? ¿Querés adelante un poco más? Con un toquecito, nada más. No va allá, hace mucho río. Que nos coge. Ahí, eh. ¿Está? No, no, ya la han comido toda una parte. ¿Ya está, Nero? Tiene toda una parte comida, boludo. Sí, boludo. Dos días que vienen comiéndolo. Qué grosso, boludo. El olor no saldrá. El olor de la ventana no hace ningún olor, así. No, eso es mentira, lo del olor, eh. ¿De dónde estábamos, loco? Se lo morfó acá en la propia casa del ibobótamo. Ahora, el león no tiene ningún problema que estuvieramos acá, ¿no? No. Mientras no le va a acudir con la comida, está hecho la vida. Claro, boludo. Qué grosso, boludo. Mirá la fuerza que tiene. Y está morfando ahí de piel, nomás, eh. Este es asado con piel, eh. Esa es la cara de acá. Wow. Qué hermoso que es. Apaga, apaga, apaga. Apago el auto. Sí, apagando todo. Sí, igual, para ningún lado podemos escapar si tenemos el agajado todo arriba, tío. Adiós. Adiós.